Tú soy del Montenegro, la tierra del gran Santander Cubada por Juana Rangel, de orgullo que fue una mujer Esta es mi ciudad, la noble, leal, valerosa De linda mi tierra gloriosa, de lindas mujeres hermosas Mi Cúcuta, la tierra que ha visto mis sueños crecer Sé que te quiero con el alma y orgulloso siempre estaré libre de ti Yo te canto Cúcuta, es mi tierra, la ciudad ideal Tus colores rojo y negro me enamoran Yo te canto Cúcuta, es mi tierra, la ciudad ideal Una raza de valientes que ha hecho historia Yo te canto Cúcuta, es mi tierra, la ciudad ideal El destino donde los sueños prosperan Yo te canto Cúcuta, es mi tierra, la ciudad ideal Soy de Cúcuta y del norte es mi bandera Aguas Capital Cúcuta, construye con C de Cúcuta